La verdadera máquina Yo hace tiempo que no te veía Puedo notar que te ves diferente Ya no eres aquella niña Que soñabas ser modelo y eres Ya que ya está recto y pa'l duelo Rompiendo el suelo Ready pa'l duelo Tú soñabas ser modelo y eres grande Y estás ready pa'l duelo Yo cambias por el suelo Ready pa'l duelo La máquina Te ves bien, tu figura está de post Me encanta verla cuando baila Haciendo el helicópter Me faltas me ignorando que yo soy Ghostbusters Y yo lucío con mi rap a lo único en el roster Ella le gusta el pescado, pero el de Cherry Blossom La piel le huele a fresa de ese Johnson & Johnson Ella dice que voy a hacer historia como Charles Brunson Y que voy a llegar a ser más clásico que la Johnson Yo soy como Austin Power, tengo así en el mode Bonicua como los de Caguas, soy criollo Ella cama, pero solo cuando yo lo enrocho Yo navegando en el dinero, ustedes tostan en el broncho Rompiendo el suelo Ready pa'l duelo Soñabas ser modelo y eres grande y eres ready pa'l duelo Rompiendo el suelo Ready pa'l duelo Oye, te quiero ir conmigo Solo pido que me regales una noche Solo pido que me regales una noche Si te decides Solo pido que me regales una noche Solo pido que me regales una noche Llegó el Tiger 5.000 en efectivo y un light En el ballet, parking el viper Mi gata está húmeda, tengo que prenderle swipe Enseguida que lo prendo, se pone hype Oh, el rapero legendario Manda solo por el barrio Buscando una mami de calendario 25 vagones de flow y vocabulario Ahora sabes que somos millonarios Simple Tres, dos, dos, tragos y de tona Se me olvide hacer una contralona Con uñas y dientes vela la zona Tiene un corte como Madonna Ella activa mi testosterona Solo pido que me regales una noche Solo pido que me regales una noche Si te decides Solo pido que me regales una noche Solo pido que me regales una noche Si te decides ¿Quieres grande y estás ready pa'l duelo? Oh, 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 oh Rompiendo el suelo Oh, 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 oh Ready pa'l duelo Oh, 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 oh Tu soñabas en modelo ¿Quieres grande y estás ready pa'l duelo? Oh, 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 oh Rompiendo el suelo Oh, 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 oh Ready pa'l duelo Oh, 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 oh. Desde el laboratorio alquímico.